Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial te voy a enseñar cómo ingresar a Classroom. Lo primero que vamos nosotros a hacer es darle clic aquí en la parte de los nueve puntitos y vamos a darle clic a esta opción que dice Classroom. Damos clic y ya estoy aquí. Ahora, si en caso no encuentras el Classroom aquí, solamente aquí mismo vas a escribir Classroom. Una vez que escribas, le das Enter y ya tienes Classroom. Si en caso estás en el celular, lo primero que vas a tener que hacer es buscar en la Play Store Classroom y lo vas a tener que instalar como aplicación. Una vez que estés dentro del celular o estando aquí, lo mismo vas a hacer. Te das clic aquí en más, le das unirte a la clase. Recuerda que tú eres el alumno y aquí tienes tu opción para poder pedir al profesor tu código de clase. El código le pedí al profesor, le doy aquí, le das unirte y listo. Y ya me uní a la clase del profesor y ahí está. Ahora, si yo quiero unirme a otra clase de otro profesor, igual, le doy acá, unirse a la clase y le pido el código a mi profesor. Llego ahí, le doy unirte y listo. Ya tengo mis dos cursos. Ahora, ¿cómo hago yo para poder colocar todos mis cursos en miniatura? Le doy clic aquí y le doy en clases. Y aquí está todos mis cursos. Y en esta opción voy a encontrar el calendario, el cual tengo yo aquí programado de acuerdo a todas las clases o si no, por clase. Por curso lo puedes tener, ¿no? Luego, le das clic aquí y acá vas a tener pendientes, ¿no? Si hay una tarea pendiente o un examen o algo por el estilo, queda ahí, ¿no? Y lo que tú vas a tener que hacer es desarrollar. Luego, aquí en la parte de abajo vas a encontrar tus cursos. Ahora, si es que tú tienes un curso que has tenido el año pasado, entonces solamente tienes este curso que es la de ahora y este del año pasado, lo que tú haces es darle clic a los tres puntitos y solamente le das aquí anular la inscripción. Le das ahí y listo. Ya eliminaste tu curso anterior, tu curso del año pasado. Ahora, vamos a darle clic aquí. Una vez que nosotros le demos clic aquí, vamos a tener tres opciones aquí. En novedades vamos a encontrar aquí como un acceso directo, el cual podemos dejar un comentario. He puesto un comentario para la clase y le doy publicar. Y entonces algún compañero que quiera comentar le da aquí, ¿no? Y puede escribir, ahí está, ya comentó y le da aquí en la flechita. Y ya comentaste a tu compañero, ¿sí? Y así sucesivamente puedes seguir comentando y comentando y comentando. Y así como tú ves aquí. Ahora nos vamos aquí a trabajo en clase. Cuando nosotros nos vamos acá en trabajo en clase, vamos a encontrar todo lo que nuestro profesor puede compartir con nosotros. En este caso puede haber un examen de test de entrada, el cual tú le das clic aquí y aquí se va a utilizar el quiz. Entonces tú le das clic en el quiz. Y lo primero que te va a pedir aquí es que te registres tú con tu correo. Entonces tú seleccionas tu correo electrónico que viene a ser Gmail, ¿sí? Que yo ya te había explicado anteriormente. Tú colocas tu correo Gmail y luego vas a colocar acá tus apellidos. Porque esta información va a quedar guardado en el profesor. Va a poder calificar según lo que aparece aquí. Ahora, este registro del correo electrónico que te pide cuando entras al quiz solamente va a pasar una sola vez nada más. No te va a volver a pedir otra vez. Cuando hagas otra vez el quiz en otro curso, no te pedirá. Solamente tú vas a colocar aquí tus nombres o tus apellidos de acuerdo al profesor que te dije. Y luego aquí le vas a dar empezar. Y te debe salir así. Y ya está. Ok. Y ahí está. Ahora, en la parte de arriba vas a encontrar donde dice archivo para la clase de hoy. Tú le das clic y vas a encontrar dos cosas, ¿sí? Este puede ser el archivo que el profesor te envió. Estos dos. Entonces, puede ser una tarea. El otro puede ser un documento o un archivo que van a trabajar en clase. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras o lo que tú necesites. Si necesitas descargarlo, ves así. Se descarga de esta manera. Tú le das clic aquí. Ya aparece esta ventana. Y acá no hay ninguna opción al descargar. Tú le das aquí. Y le das aquí abrir en una ventana nueva. Luego se abre otra ventana. Y tú le das clic aquí. Y automáticamente se está descargando. Entonces, yo le doy clic aquí. Y aquí tengo mi imagen ya descargada. ¿Vale? Y retrocedo. Igual acá. Yo le doy clic aquí. No tengo opción a dónde descargar. Yo le doy aquí abrir en una ventana nueva. Aparece esto. Tú le das aquí clic para que descargue. Y se descarga. Y se descargó. Muy bien. Cierro acá. Y retrocedo. Ahora. Si en caso. Acá tienes una tarea pendiente. Tú le das aquí tarea de hoy. Entonces, para ver la tarea. Aquí le das. Y aquí vas a encontrar la tarea. Entonces, ¿cómo se envía una tarea? La tarea se envía así. Le das clic aquí en donde dice agregar o crear. Le das clic. Luego, vas a seleccionar archivo. ¿Ok? No vas a seleccionar estos dos porque tú no vas a usar esto. Tú le das archivo. Una vez que tú le das archivo. Solamente vas a trabajar aquí. En subir. Le das. Y buscas tu archivo. Una vez que encuentres el archivo. Seleccionas. Doble clic. O si no. Le das un clic. Y le das abrir. Y esto empieza a cargar. Ahora. Aquí está cargando. Esto no quiere decir que ya enviaste la tarea. No, no, no. Esto no es enviar tarea. Solamente es cargar el archivo. Una vez que tú hayas cargado el archivo. Para entregar al profesor. Tienes que presionar aquí. En esta opción. Entregar. Le das clic ahí. Y luego te va a salir esto que está aquí. Y tú le das entregar. Ahora sí. Ya has enviado a tu profesor tu tarea. Ahora. Si en caso tú te has arrepentido. O piensas que has entregado una tarea que está mal. Tú lo que vas a hacer es darle aquí. Y anular la entrega. Le das ahí. Anular la entrega. Y el profesor ya no va a tener tu tarea. Pero sí tú tienes tu imagen cargada. Ahora. Si tú quieres cambiar esa tarea. Porque esa no es. Era de otro curso. Tú le das X. Y ya está. Anulaste. Y cargas. Otra tarea. Que el cual era. La que tú tenías que enviar. Entonces en este caso. Yo tengo esta. Envío esta. Ahora sí. Esta era mi tarea. Válida. Y ahora sí le doy a entregar. Entregar. Y ya entregué mi PDF resuelto. Ahora en este lado. Tienes personas. Le das clic aquí en personas. Y vas a ver todos tus compañeros en clase. Muy bien. Vas a encontrar todos tus compañeros acá. Ahora sí. Nosotros nos vamos aquí a pendientes. Y vas a ver que no hay ninguna tarea pendiente. Así de sencillo. Y así de fácil es utilizar Gladro. Si te pareció bueno este video. Dale like al video. Nos vemos muchachos.